y hola tortuguitas que hace bien chavos estamos acá en un gran vídeo estamos con nuestro compañero el tortuote que usé acá en el canal de las tortuguitas tortugones estamos con el chom estamos con alex y estamos con jorjito que la verdad se quedó afuera se quedó afuera de la fiesta es tremendo es tremendo el saludo para youtube chicos estamos acá en lo que de un multipla ya no digo el cero me sacó el cerdo a estrategia para vamos a ayudar a ayudar que está abierta entonces somos la feliz es afer y es para seis puestos y está en cero sí pero a ver si lo matamos a esto para vamos a matarlo vamos a matar a listo salieron vamos a que vamos al otro hay jorge que se hizo claro pero puede entrar estamos igual marico para que los quiero matar esto es y no por lo menos pero yo compa vamos vamos a matar vamos a sacar a estos ingleses vamos a sacarlo vamos a sacarlo de la isla malvinas papá vamos a sacarlo vamos a sacarlo vamos vamos a hacer los correos al pero el tiro claro digo porque no puede entrar al play marico porque me está full no son de 5 para 4 hay 5 mariposa pero vos va porque no entrale rilán menos tengo que me contraron para el inicio normal donde aparecen los servidores me desconecto el ahhh entre uno y entra otro ahí entonces por eso te estoy diciendo quien entra de uno yo le cambio el nombre hay un warrior y este ya está 99 Ahí está, ahí está, vamos a matarlo, vamos a matarlo Ahí está, ahí está, ahí lo tenés, para Así, así no va, mirá Ahí está, ahí está, listo Eso Tomá, 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 te voy a poner una bomba Es la red terrorista, ahora hay que esperar que se vayan Así cancelamos, estaría bueno cancelar Para, hay que esperar que se vayan Pero no, creo que sí, y si no se van Voy con una bomba, a la cuenta de 3 abril No, pará, 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 seguime bro, seguime, seguime Uy Te quedaste con mi cosa porque acá va a venir uno, mirá Ahí lo tenés Mirá, estaba atrás, vete Ahí está Vamos, vamos a A ver tranquilamente acá, a ver Vamos a ver, vamos a ver qué onda Esto, gente, es por las dudas, por las dudas que estos dos policías nos quieran matar Más que nada Entonces preferimos hacer equipo de dos para que entre nuestros dos amigos que están afuera Eh, se fueron ahí para lo que queremos Ah, ahí se fueron, vamos a cancelar Activo por la ventana que creo que por la ventana O se pueden cosas, o se pueden unir chicos Despejados Chicos, ya se fueron Se pueden unir Ya se fueron los otros Se fueron, ya pueden entrar No, ahí todavía parece que hay Uy, acá hay uno Actualizalo Me sigue pareciendo que está muy bien Acá hay uno Ahí está, mate uno Baje a uno Mira, mira, agarré Tenía una metralleta, güero Uy, tenés ojo, tenés ojo ahí, bro, que está complicado Cuidado que hay dos, debe haber los dos escondidos o algo Pa' qué, voy a bajar Voy a bajar Vanca, vanca Ahí uno Ahí uno Voy a abrir la puerta Ahí está Ahí está Ahí está, no, despejado, despejado Está bien Muy buena Despejado, ya está todo clean Despejado Despejado la gente John Estamos cagadito todas las patas Pero Pero firme Los locos, en vez de ser policía Todos mataban a gente Mataban policía De la puta, abajo que me cacheté con ese cargado, güero Voy Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado No, aquí maté No, aquí maté Aquí maté, bro Pero ese Pero ese no era civil ¿Ese era un civil? ¿Ese era un civil? Sí Pero qué No, me re equivoqué Bueno, pa' que entre, ¿no? No, la estábamos haciendo re bien, bro ¿Cuándo entraste? Se mató Ey, entren pues Playet Claro, hasta mismo Ahí está, esa Ahí entró Playet Alex, sí, ya entró Alex No, yo no he entrado Dice que tu nombre ya puesto pero no he entrado, había aparecido 5 de 5 ¿y quién es Flyer? no sé pero yo no creo vos está ahí entrando ya entré bueno, bueno entrar fue a Leisy no, a Leisy no mira que a ese huevo te va a mandar una foto de como usted sabe no puedo ver tenis que salirte para el menú y volver a entrar claro marico no tengo 6-4 para explotarme no, no tengo 6-4 si, si podeis no puedo, no puedo te le hice 4 a ver me voy para me voy para te le hice 4 no bro pero tengo una idea Alex, ahí esta, Alexi conectado esa, estamos acá ya esta gente ahí mira anda acá mira me vas así que esto no explota en la vida real ayayayayay ayayayayay que te mate lo hago darle, dale, voy a dejar que me maten o explotar de una granada de las patas esto a ti a los pendejos rebota solo en el hierro ahí está y dejé que me maten primera partida fallida pero bueno no pasa nada fue un error donde que cometí que mate un rehén nada que ve dice pelota luís se ve pajarito como los policías de al principio esta voy a cambiar la yerba de gente tito un domaticito acá jugando y grabando con con todos ustedes genios bueno que nivel nos tocará no que me va a saltar el copyright ah lo sabe no perro a veces tiene que iniciar esta verga objetivo rescatar a no se quien en el parque rescatar a todos los civiles y organizar el hospital oh el hospital ah pero estas arrecha en estos días que nos metimos a jugar si son dale que no estas red y todavía muy bueno reportar estatus de 8 y el belga ah no es porque que le paso a joder que se quedo mudo Juli la verga maldito dale pegado hola 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 tengo que estar hablando coño tengo los controles invertidos otra vez coño tengo los controles invertidos otra vez mira la vega 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 pum pum le pegaron el primer tiro al primero ahí murió cuba cuidado me habia ido Nether me habia ido al baño eh que me perdia ahi esta ha que hay otro ahi esta ahhh 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 uh me mataron ahi resulted le van a entrar ex ahi esta ahhh mira a la izquierda miro hacia el camino uiy muscle Concentración pura Estaban todos muertos Uy casi te la doy No pará 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 Mirá mi cámara Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, lo bailé la tortuguita Vamos a la tortuguita Vamos a la tortuguita Vamos a darle Vamos para acá Dejalo que se muera el gato este Ah, no sabe no No llamé la ambulancia Reque estábamos en un hospital Y llamábamos a la ambulancia Ahí está Ahí está Ah, perro No te lo puedo creer Está Uy, ¿qué hace abajo este? ¿Quién le sigue? Pues ahí queda tirado, marico Claro, pero ¿quién toma el mando? El que vaya atrás El que vaya atrás Alante de atrás de él A pingu Pero yo vi ahorita que Alice le movía como rápido la cámara Yo veo que este vergo no se muere Porque en shift Arriba de control se cambia la velocidad Sí, claro Camina muy lento Y un poquito más lento Ey, ya va Alexis Escucha los pasos y viene uno Ahí está Dale, líder Vamos, vamos Nos van a cagar tiro acá Lo recriticaba Compa, vamos a tirar por la ventana al líder Vamos pa' acá, vamos pa' acá Pum, pum Cayó aquel primero Chanteme solo Ahí está Vamos, vamos, chicos Aquí hay uno Vamos, vamos Vengan, vengan Cuidado, aquí hay uno Aquí hay uno Atrás de este Dale, dale Uy, se nos ha perdió Jorgito, bro Pues lancian una granada Se nos ha perdió Jorge, bro Para que le cierro la puerta acá Murió, Dolly, Dolly ¿Murió? Me dejaron fuego ¿Dónde está? Aquí hay uno metido, viste Cerró la puerta Aquí hay uno metido Cerró la puerta Abra la puerta, abra la puerta El Jorge, ¿dónde está? ¿Que está muerto? Eh, pina, pina Que hay uno gritando, viste Dale, verdad Vamos atrás Eh, pará, pará Que estamos rodeados Dale, ahí 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 Despejado Me cambio yo pa' este Despejado Estoy arrestando a uno acá A ver Permiso, permiso Cuidado, quitate Se la arredí ¿A cuál te bajaron? Por las dudas Eh Acá está el arma Ahí está Ya, ya ¿Y qué se hizo Jorge? Ya murió ¿Ya murió Jorge? Ah, no, está ahí Bien, miren ahí el compa Ahí está Ey ¿Quién tiene cuña? ¿Quién tiene cuña? Yo Agáchese Fuego Me tiene cuña Ah, no, tenía, tenía, tenía cuña ¿Cómo te agachas? Noo En la, en... Me quedo acá de última yo Vigilando que no venga ni entre nadie ¿No? No, vamos a subir todo, vamos a... No, cuidado, cuidado No, 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 ey, no ¿Quién es? Para allá no, para allá no, ese... Vamos para acá, Eli Eli Cuidado 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 El flyer De ahí, boludo Para arriba, o qué? Para arriba, para arriba De acá Uy, chamo Se suñó fina Ah, está bien, está bien, mira Cuidado con la concepta fuerte Cubrime, cubrime Que estoy abriendo aquí Voy a avanzar, güey Jorge Seguidme, vení Vamos para acá Voy Buena Vení, vení, vamos para abajo Vamos a despejar abajo, Jorge Voy Mira 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 Me voy Mira Cuidado Cuidado Mate Lo maté ¿A quién mataste? A ese que te iba a matar Ahi puse una cuña Aca Es que esta bicha tiene demasiado retroceso Voy Estoy poniendo cuña Veni por aca bro Como esta el equipo? Estan todos bien Uy donde esta el otro? Ahi entro uno, ahi entro uno pila Dale ahi pongo una cuña Donde estan? Vamos a entrar por aca? Claro mientras ellos despejan alla del otro lado Nosotros vamos a despejar aca Que le hacemos? No hay nadie? Bueno ponete atrás mio veni bro Por las dudas Paque? Paque? Va 3 2 1 Va Entra 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 Dale al shape Cuidado 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 que alla abajo hay gente Cuidado 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 lo civile bro Cuidado lo civile Tene ojo Estan puros civiles Te cuido la espalda Te cuido la espalda Te cuido la espalda Reportate esto Acá hay uno Una baja Una baja Una baja Que te iba a decir? Reportalo y arrestalo que yo te cubro bro Yo te cubro Aqui oiste Alex? Donde? Esa? Para que? Si una habitacion para adentro Lanzo una granada o que? Eso Yo voy a lanzar una Y entra y despues de Muy buena Entro A la una A las dos A las tres Seguime eh Vamos vamos A la verga Despejado Como le haces Para meterle Para ponerle esa vaina? En la H Y mantene a apretar el clip Ahi lo estamos viendo Por la cámara Por la cámara Por la cámara de Alexi Osea lo estoy viendo yo Si No Tan vivo Mira Alexi Dime Ahi esta Jorge Vamos para Para arriba En el boton del teclado Que esta arriba La flechita Esperame Y cambia la cámara Dale Si si La mayúscula Repack Repack Nada marico Yo no me voy a poner A mover ahorita En la lacto Granada otra vez o que? No voy a Ya se me acabo Ya murio Solo tiro certero Entry team to talk We have a suspect down Roger that Sting by Control the reports Now En la nave Y Ya se me Ya se me Este es el Un 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 jorge y abajo quién estaba puesta restar a todo a todo oro bien ahí ahora faltaría abajo no hace caso de ya no no quieras el caso parece cómo hacer qué hizo me mato en donde me mató no para que ya se tirara al piso de ahí se tiró pero te mato mi alma primera vez atento jorge te cubro la espalda no está muerto está herido buena 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 jorge buena alex buena john chico voy adelante porque yo tengo un coso el coso de pintura si no si bien que no no baja el arma le arranca la la cabeza de un tiro ahí para un vim van corta los pepitos pistolero a la fantasión claro con silenciador no me escuchan la vaina es que no te a ver hoy tu cuidado acá hay uno ahí está arrestado allá y otro acá hay uno aquí hay uno aquí hay uno por acá hay uno por acá hay uno no despejado igual apunten hacia la puerta uno que apunta ya en la puerta chico entro entro yo acá a ver nadie despejado despejado ahora está muy buena muy buena muchachos dame y dame treco dale dale ahí hay uno ahí hay uno va a cruzar la puerta adelante a quien bajaron uy por suerte cerra esa puerta cerra esa puerta vamos vamos muchachos para arrestar a uno cuidado cuidado de esa puerta cuidado de esa puerta cuidado de esa puerta a quien bajaron estamos todos vivos estamos todos vivos por el momento no está bien me he matado ay 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 tuve un error tremendo la tipa la mató quien murió jorge vamos ahí está muy buena tortuguitas tortugones la verdad ganamos en esta como en las otras también así que nada si les va gustando lo que van a hacer de videos así no olviden de comentar de suscribirse de ponerme no sé lo que ustedes quieran así que comenten y nada ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para el próximo video de swat4 con amigos nos vemos compas nos vemos compas